Canto El día que cantaste conmigo esta canción Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena que en madera lo cantó Canta, que Juárez te condena Y al lastimar su pena Con su blanca bandería Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estén muriendo Ay, no te vas a hacer tu dolor Canta, que traigo desde el cielo Debajo de tu almohada Un beso te veo Ay, canta, que traigo desde el cielo Debajo de tu almohada Un beso te veo Un beso te veo Un beso te veo